Hace muchos miles de años ocurrió una catástrofe en la Tierra, en el planeta, que en la Biblia lo menciona frecuentemente. El diluvio de Noé. El diluvio de Noé, en general, mucha gente no lo cree. Incluso se llaman cristianos, pero... Piensan la arqueología como siempre, descrituando todo, porque la arqueología dice que no creen en la Biblia, en Dios. Para ello es la evolución, el hombre mono, la castroidad, el timbana, el meteorito, que mata hace millones de años todos los millones de gigantes y el dinosaurio que viene a la Tierra. Se han hecho fábulas despreciando el libro más sagrado de la historia de la Biblia, el libro de Dios. Y que habla constantemente de gigantes. Los gigantes. No eran existentes en la Tierra y en todo el planeta. ¿Y quién eran los gigantes? ¿Una mezcla de ángeles caídos o demonios? Hay que reconocer siempre que la gente, cuando hablan de demonios, siempre le viene a leer la figura religiosa con dos cuernos y un rabo y barba de chivo y... No, no, el demonio es resistidor, rebelde o traidor. Es un adjetivo. Como decir terrorista, anarquista, golpista. Es un adjetivo. Pero es un hombre. Un mujer. El demonio es igual. Es una rebelión que hubo por venir a la Tierra. Cuando vieron que la creación humana era fantástica. Y que las mujeres eran bellas. Eran casi perfectas. Entonces, pudieron hacerlo, tuvieron criaturas gigantescas. Porque ellos se hicieron un cuerpo. Los ángeles pueden hacerlo. Porque son energía. Todo. Toda la creación es energía. No pasa que los átomos pueden transformarse en cualquier cosa, sin límite. Porque todos son átomos. La caigo en un coche, un avión, un barco, un margo, una persona, un animal, un ave. Átomo. De diferentes formas. Un conjunto de átomos formando ciertas peculiaridades para animales personales. Los gigantes fueron creados por demonios. En relación, hombres de seres. Y en un cuerpo angelicales satánicos, rebeldes. O mujeres de la Tierra. Del planeta. Son tantos los misterios que la gente no asimila. No dejan creer esto. No es que no lo crean. No lo dejan. Porque nunca, nunca, jamás, en las religiones, sean cristiandad o de otras religiones, nunca hablan de los gigantes. Nunca. Es que la Biblia, toda la Biblia está basada en los gigantes. El dirú y de Noé. La llegada de los ángeles rebeldes a la Tierra, la invasión. Jesucristo habla de los gigantes. Bueno, toda la Biblia. Jesucristo dice que en el fin del mundo ahora va a ser como los días de Noé. Antes del diluvio, los hombres casándose, homosexuales con homosexuales, las mujeres casándose, medianas con los bienes, hasta que no hicieron caso. Y vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre, Jesucristo y millones de ángeles. Ellos ya están aquí. Millones de ángeles han destruido ya millones de demonios. Pero es muy largo de contar. Pero muy explícito todo. ¿Por qué vino el diluvio? Porque dice la Biblia, la Tierra estaba ya arruinada. La Tierra, todo el planeta, todo. Salvo un apartado que había Noé, que consideró Dios justo, le dijo que hiciera una arca que tardó. Pues una barbaridad, ¿no? Pero ¿por qué vino? Por los gigantes. Y es curioso un tema que la gente, aparte que ni las religiones, ni los medios de comunicación, ni nadie está prohibido tocar la palabra gigante. La gente no se da cuenta, está dormida. La humanidad. ¿Cómo es posible que habiendo miles de medios exquisivos y periodísticos, jamás mienten la palabra gigante? Y menos esqueletos de gigante y menos gigante en dos rocas. Que lo saben. Es inaudito. ¿Cómo la gente no se da cuenta? Y que la UNESCO mandó quemar miles de esqueletos de gigante. ¡Miles! Pero ¿por qué vino? Por los gigantes. Y es curioso un tema que la gente, aparte que ni las religiones, ni los medios de comunicación, ni nadie está prohibido tocar la palabra gigante. La gente no se da cuenta, está dormida. La humanidad. ¿Cómo es posible que habiendo miles de medios exquisivos y periodísticos, jamás mienten la palabra gigante? Y menos esqueletos de gigante y menos gigante en dos rocas. Que lo saben. Es inaudito. ¿Cómo la gente no se da cuenta? Patrimonio de humanidad. Un crimen contra la raza humana. Un crimen. O sea, un engaño cuando la UNESCO se lleva miles de millones de subvenciones. Pues eso no interesaba porque alguien le dijo, alguien superior a la UNESCO, quema todo eso, que no quiere nada. Hay gente muy poderosa, de mucho dinero, que compra, cuando aparece alguno, rápidamente, cueste lo que cueste, esqueletos de gente, se lo lleva a su casa. A veces a castillos, monasterios, en templos, etc. Los adoran. Los adoran. En los lugares donde hay gigantes, dentro de rocas, los adoran. Los rinden puro. Usted suele que donde es lo que es consciente y que además se puede analizar, puede ver, que usted donde vaya al campo y de andar, iría unas piedras que de simple a mirarnos a la vuelta, no se inseran marca delantero, hay que hacer en todo el planeta Tierra las mismas marcas. Las mismas marcas y viduras en línea en las rocas. Diferentes medidas, dependen del gigante, la estatura o el cuerpo que tenga, o la tiempo que debe ser. Tampoco lo hice nada. Bueno, en internet yo he sido el pionero de sacar los gigantes ahora todo el mundial y los códigos de barra y los gigantes en drogas. He sido el pionero y lo lograré. Pero bueno, a nadie le interesa tocar el tema de los gigantes. ¿Por qué? Porque son los hijos de los demonios. Y los hijos de los demonios tienen padres de los demonios, de los demonios, de los demonios, de los demonios, que han procurado crear religiones, logias, organizaciones, cultistas, para que fin, adorar esas rocas o protegerlas. Que nadie, en la iglesia mismo, dice esas rocas, son rocas sagradas, la iglesia, la suelta, el gigante, dicen culto a las rocas. Y allá se hace más abierto, que muchas iglesias, templos, se ven las rocas, pero encima como la mesa de altar, una roca, y la dicen culto, y llevan flores y besan las rocas. ¿Por qué la gente tan ciega no se da cuenta? Pero es que no pueden pensar, bueno, dice el Señor, ¿a qué está besando una roca? ¿Qué habla la roca? Los amores están así, y lo que hay dentro, y lo que hablan. ¿Por qué dijo Jesucristo, hablando de las prohibiciones, prohibiciones de que sabía que Satanás no querría de él, controlando el mundo, de los medios, de organizaciones, de lo que quiera, de reyes, controlando, que es el que da el poder, a estas organizaciones ocultistas, rebeldes, pues claro, ha procurado que a lo largo de este siglo, estas rocas sean veneradas. ¿Y a quién se veneran? ¿A las rocas? ¿O a lo que hay dentro? ¿Y a quién se venera lo que hay dentro? ¿O a los padres? ¿Están fuera? ¿O estamos? ¿O ya están siendo veneradas? Yo conozco rocas con gigantes que tienen dentro sus cuerpos, posiblemente no se extrañen, resistiendo a esto. Porque crecían, 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 hasta el límite. Llegó un momento que ya no tenían en África más. Cada vez necesitaban más alto, más comida. Hay un ejemplo que también la UNESCO dice, no, eso no lo decían. Todo lo que es gigante, no, no, eso no existe. No, yo, pues dice la Biblia, no, pero nosotros no creemos la Biblia, eso. Ah, no, pero son muy religiosas, llevan a boda, encierro, aquí, en realidad, pero no creen la Biblia, ¿no? Es decir, porque ellos tienen el negocio, oye, ya, los tíos, ganar pasta, que les den subvenciones, tierra, que, o sea, el negocio. Pero no, no, el mismo Papa lo va diciendo, no, mira, invento. No, no, si la evolución es lo que hay, no, nada de Dios, con una varita mágica de cosas, nada, nada, se burla, ¿no? Pero es que es una vergüenza, ¿no? Es la creación maravillosa, es el fruto de la casualidad ciega, ¿no? Bimbán y explosiones y millones de años y transformaciones de cosas, y ya. Y aparece la vida, a veces animales, aves, peces, flores, maravillas, frutas, aire. Insectos, peces, mar, tierra, agua, fresca. La casualidad ciega, millones y millones y trillones de casualidades hasta que la vida se manifiesta. Yo que no conozcas con que hay, ya digo, cuerpos, esos son todas las rocas. Además, eso ya lo va viendo la gente, el mundo no, porque los medios prohibidos. Usted no mete, digo, yo, prohibido. No digan, es que no lo he dicho, es que no lo he oído nunca. Es curioso, no es un milagro que en ninguna parte del mundo jamás toque el tema de los gigantes. Es que no lo he oído nunca. Es curioso, no es un milagro que en ninguna parte del mundo jamás toque el tema de los gigantes. Ni esqueletos gigantes, no, no lo toque. Prohibido. Es que se juega la carrera, es parte increíble. Digo, un periodista que se le ocurra decir en un programa tiquito al que sea, pues no, ya es curioso, ¿sabes ya un milagro de estos de antes? ¿Dónde están? ¡Pam! Aparte de eso ya lo cortan, porque siempre los programas lo van a tener grabados, o si descubre eso, y ese ya no trabaja más. Es como por ejemplo ahora en Hollywood y en otros países, ahora es lo mismo. Cuando un actor popular dice algo de, o el juego está lleno de inmoralidad y de pedofilia, pues dice, ya le marcan ese, cuidado, y ya no trabaja más. Ya no da más trabajo. O sea, como, ese sí es un control inmoral. Lógicamente, estos gigantes ya tienen que haber salido a CH, de cada siglo. Sí han salido, esqueletos, y la gente, claro, cuando hay rocas confinantes, siempre son lugares arconólicos. Usted no vaya, no le dejarán permiso, y dice, bueno, claro que voy a analizarlo yo, porque veo un código de barras aquí a ver qué es esto, porque yo he oído ya, y dicen, de aquí en nombre ya está, ya, 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 ya matan. No, no, en, en, voy a analizar, ve qué hay dentro, a mí perforar. No, te metes en la cárcel. Sin embargo, verá que siempre, en cualquier lugar que haya rocas, está el monasterio, extenso, o una iglesia, o una mixta, un templo, siempre lugar religioso. Y ya están controlando de que, cuidado, esas rocas sagradas, le hacen ceremonias, llevan becas, y sacrificios, llaman a las rocas, logias, yosos, ocultistas, satanistas, vídeos, hacer rituales de toda la vida, en los artistas verán y invierno. Bueno, los gigantes van a dar mucho que hablar, y los voy a sacar, claro, es complejísimo, por ejemplo, que aparezca, y ahora están apareciendo cada vez más grandes, huesos van a decir de gigantes, que podrían medir en el gigante, más de fotografía en internet, lo mejor, eso es tabú, es que ni le pagan millones y no lo hacen público, no, 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 es que dice que eso es tabú, eso es miedo, terror, un hueso de un gigante que van haciendo John Kled, que podía medir más de 100 metros de alto.